Luego de los resultados que arrojó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre el alto índice que existe de mortalidad en Zacatecas por muertes no naturales, la Procuradora de Justicia del Estado, Leticia Catalina Soto, informó que mayoritariamente esta estadística se conforma por accidentes viales, delitos culposos, accidentes carreteros y homicidios dolosos. Mencionó que el Consejo Nacional de Seguridad se encarga meramente de levantar los casos de homicidio dolosos, generalmente vinculados a la delincuencia organizada, aunque se aplican diferentes metodologías para determinar si el homicidio tiene relación con la delincuencia organizada. Al finalizar, agregó que Zacatecas está por debajo de la media nacional e incidencia delictiva, así como que no se encuentra en la lista de estados con mayor violencia. Zacatecas tiene un alto índice de mortalidad de personas en accidentes viales. Esas cifras están consideradas en esa estadística del INEGI. Cada semana tenemos tres o cuatro accidentes fatales. Este fin de semana tuvimos ocho muertes en accidentes fatales, uno incluso donde pierden la vida tres integrantes de una familia de Juan Aldama y que ocurre cerca de Río Grande. En esa circunstancia nos resulta entonces que efectivamente hay un importante deceso en Zacatecas de personas por muertes no naturales, incluyendo, insisto, delitos culposos, accidentes carreteros y desde luego homicidios dolosos. Lo que el Consejo Nacional de Seguridad Pública levanta son únicamente los homicidios dolosos y particularmente haciendo un análisis de los homicidios dolosos vinculados con la delincuencia organizada. Son dos metodologías distintas. En el caso del Consejo Nacional de Seguridad Pública nosotros tenemos algunos parámetros para determinar cuándo se trata o se puede presumir que se trata de un homicidio vinculado con la delincuencia organizada y esas son las cifras que normalmente salen a la luz. En el caso del INEGI, insisto, se concentran todos los homicidios, perdón, todas las muertes violentas sean por alguna comisión de delito culposo o no, inclusive se consideran algunos temas de suicidio. Entonces yo creo que ahí es en donde está la diferencia en la lectura de las cifras y en la revisión de las metodologías. La semana que entra estará personal de las agencias del Ministerio Público y de la unidad, de la Coordinación General de Unidades de Investigación en el Distrito Federal en una capacitación con el INEGI, porque lo que tratamos es eso, cómo hacemos la clasificación en el caso de las cifras que maneja el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Zacatecas no está en los primeros lugares. Zacatecas está por debajo de la media nacional de la incidencia delictiva. Zacatecas no está dentro de los estados más violentos en términos de homicidios dolosos y de homicidios vinculados con la delincuencia organizada. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.